Las autoridades municipales en San Calixto se trasladaron al lugar donde fueron hallados unos cilindros empleados según versiones como artefactos explosivos para verificar esta situación que pone en riesgo la vida e integridad de la comunidad quien transita y reside en esta zona. Estoy muy preocupada, angustiada por la situación que se viene presentando en el sector del Alto, pues debido a que ya todos conocemos la administración municipal en un comunicado que enviamos el viernes, le anunciábamos a la comunidad que pues tuviéramos la prevención, que evitáramos de pasar por ese sitio debido a que hay presencia de artefactos explosivos en ese lugar. Nos encontramos en estos momentos junto a personería municipal, junto a inspección de policía, realizando una verificación en sitio donde se encuentra ubicado desde hace ocho días un artefacto explosivo identificado como un cilindro y dentro de esa rampa hay una serie de artefactos explosivos. En ese sentido y preocupados con este panorama, hacen un urgente llamado a la fuerza pública para que se apersone de la situación y así se recobre la tranquilidad de toda la ciudadanía. No solamente está este artefacto explosivo, sino que también hay otros dos artefactos que quedaron sin explosionar en la parte de abajo, en un intento por los grupos armados organizados al margen de la ley de lanzar estos artefactos tipo cilindro, tipo rampa hacia la base militar, que quedan en la parte alta de la base militar que corresponde al municipio de San Calistán. Hoy los san calistenses se encuentran muy preocupados, los niños, las niñas, los adolescentes, los estudiantes que utilizan esta vía, el campesino que utiliza esta vía. Muchos campesinos, pese a la alarma emitida, continúan transitando por el sector. Es por ello que desde la administración municipal se solicita una intervención urgente por parte de las autoridades competentes para evitar hechos lamentables.